Hola gente, ¿cómo están? En este video les traigo los 15 super depredadores acuáticos de agua salada más grandes que existen. Número 15. Pez sierra Long Coop o Pez sierra verde. Es un pez sierra de la familia Pristidae que se encuentra en aguas tropicales del Indo-Pacífico Occidental. Habitan desde el Mar Rojo y el este de África a Papua Nueva Guinea hasta Australia. Es una especie que se encuentra en peligro de extinción crítico. Pueden llegar a medir 7.3 metros de longitud. Tienen dientes triangulares en ambos lados del hocico. Se alimenta de peces, crustáceos y calamar. Viven en hábitats marinos a una profundidad de aproximadamente 5 metros. Puesto 14. Pez remo gigante. Es un pez de la especie Lampridiforme de la familia Regalicidae que habita en océanos de todo el mundo a excepción de regiones polares. Es el pez óseo más largo que existe con hasta 11 metros de longitud y un peso máximo de 272 kilogramos. En algunos casos no confirmados se reportan especímenes de hasta 17 metros. En la cabeza tienen una especie de cresta roja y curiosamente no tienen dientes. Comúnmente habitan en zonas tropicales de océanos templados. Se alimenta de krill y crustáceos pequeños, así como de calamares pequeños. Número 13. La morsa. Es una especie de mamífero pinípedo semiacuático que vive en los mares árticos. La morsa del Atlántico es una subespecie de morsa que vive en Canadá, Bruenlandia y en el archipiélago de Svalbard. Pesan entre 1200 y 1500 kilogramos en el caso de los machos. La piel puede tener más de 4 centímetros de espesor. Los enormes colmillos alcanzan el metro de longitud en algunos casos. Las morsas viven hasta 40 años y bucean a profundidades de 90 metros. Se alimentan de moluscos, almejas, gusanos y otras especies de peces. La morsa del Pacífico puede llegar a pesar 1800 kilogramos, aunque se sabe de una de 2265 kilogramos y 4.91 metros de longitud. Número 12. Calamar gigante. Son un grupo de hasta 8 especies de un género llamado Architeutis, conocidos como calamares gigantes. Son considerados criaturas míticas que llegan a medir 18 metros. Este, el caso de una hembra encontrada en costas de Nueva Zelanda. Los tentáculos forman gran parte de su longitud. Son considerados los animales con los ojos más grandes, compitiendo con el calamar colosal, con un diámetro que puede sobrepasar los 25 centímetros. Tienen un peso aproximado de 312 kilogramos en el caso de las hembras. Se alimentan de bocalodillos y otros peces, así como crustáceos. Viven en todos los océanos. En el número 11, se encuentra el cocodrilo marino de agua salada, que es una especie de sauropsido. Es el cocodrilo más grande del mundo y a su vez el reptil más grande que existe. Habitan en zonas pantanosas desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. Pueden llegar a pesar 1500 kilogramos y medir más de 6 metros. El más grande encontrado midió 8,5 metros de longitud y pesó 1700 kilogramos, y fue capturado en Australia. Los únicos depredadores potenciales serían los tigres, y eso solo si se encuentra en la tierra. Los cocodrilos marinos pueden romper el cráneo de una vaca con sus fuertes mandíbulos. 10. Calamar colosal. El calamar colosal, o Tranquiluria, Antártica, se considera la especie más grande de calamar. Se estima un tamaño de aproximadamente 14 metros y un peso máximo de 750 kilogramos. La mayor parte de su tamaño son los tentáculos. Es el invertebrado más grande que se conoce. Estos calamares se encuentran en promedio a 2.2 kilómetros de profundidad en el caso de los adultos. Algunos cachalotes tienen marcas en la piel provocados por estos animales. 9. Tiburón de Groenlandia. El tiburón de Groenlandia, o tiburón boreal, es una especie de el asmobranquio escualiforme de la familia Somniosidae. Es uno de los tiburones más grandes con casi 7 metros de longitud. Vive en el océano Atlántico y en el océano Glacial Ártico, aunque sea visto en otros mares. Tiene un promedio de longevidad altísimo de 272 años. Aunque puede vivir hasta 400 años, siendo el vertebrado más longevo que existe. Vive en profundidades de 200 metros y se alimenta de peces, calamares, focas y morsas. En algunos casos se han encontrado restos de caribúes, caballos y hasta de osos polares. Puede detectar a sus presas a kilómetros de distancia, ya que poseen un sentido del olfato excepcionalmente sensible. Su carne es levemente venenosa cuando está fresca, debido a una toxina que al consumirla provoca efectos similares a la embriaguez extrema. Puesto 8. El tiburón tigre. El tiburón tigre es una especie del asmobranquio carcariniforme de la familia carcharinidae, de aguas cálidas y templadas de océano. Posee una serie de rayas en el dorso como las de los tigres. Su morfología le permite romper huesos y caparazones de tortuga. Las máximas dimensiones son de 5.5 metros y un peso de 1.524 kilogramos. Se alimentan de peces óseos, calamares, gasterópodos, crustáceos, serpientes marinas, tortugas marinas, aves, mamíferos marinos como marsopas, delfines, cetáceos y hasta de otros tiburones. Viven en aguas tropicales y subtropicales de Oceanía y el sureste asiático, el océano índico, Golfo Pérsico y el Mar Rojo, así como en la costa del Pacífico, desde el sur de California hasta Chile. También se les encuentra en África. Este tiburón es un super depredador increíble. 7. Elefante marino del sur. Es una especie de pinípedo de la familia Posidae. Su nombre, además por su enorme tamaño, se debe a que los machos adultos tienen una probóside que cuelga por encima del hocico que miden promedio 30 centímetros. Los machos miden hasta 4.5 metros de largo y alcanzan las 4 toneladas, pero se sabe de unos de más de 6 metros y más de 6 toneladas. Se encuentran en el Atlántico Sur, Océano Índico y Océano Pacífico. Comen una gran variedad de peces y cefalópodos. Para cazarlos, en ocasiones, bocean hasta 1.6 kilómetros de profundidad y pueden cazar también anguilas y hasta tiburones jóvenes. En el puesto 6 se encuentra el tiburón blanco. Es una especie de pez cartilaginoso lamniforme que vive en aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos, solo ausentes en el Ártico y Antártico. Algunos fósiles datan de hace aproximadamente 16 millones de años. Se propone que son parientes del megalodón. Su olfato es tan potente que la presencia de unas cuantas moléculas de sangre las detectan entre un millón de moléculas de agua a kilómetros de distancia. Pueden medir más de 7.5 metros, aunque ha habido avistamientos ejemplares de más de 10 metros supuestamente. Los tiburones blancos pesan aproximadamente 1.900 kilos. Cuando se alimentan de mamíferos marinos, suelen atacar desde abajo, nadando hacia arriba a gran velocidad, golpeando a sus presas, al punto de matarlas casi siempre al impacto. El impacto usualmente rompe los huesos. En caso de no matarla, comienza a comerla en pedazos y si consigue matarla, la engulla entera. Comen atún rojo, emperador, tortugas marinas, cetáceos, coca monje y hasta elefantes marinos. Número 5. El tiburón peregrino. El tiburón peregrino es una especie del asmobranquio lamniforme de la familia Cetorinidae. Alcanza los 10 metros de longitud y 4 toneladas de peso, siendo así el segundo pez más grande del mundo. Curiosamente, nada con la boca abierta, filtrando el agua con sus enormes branquias. Habita desde áreas polares hasta océanos tropicales. El mayor espécimen capturado pesaba 12 toneladas y medía 12.27 centímetros. Se alimenta por medio de la filtración de zooplancton, peces pequeños e invertebrados. Este tiburón busca su alimento en grandes concentraciones de planto y suele ser común verlo en la superficie. Número 4. La horca o ballena asesina o don Toceto perteneciente a la familia Delfinidae que habita en todos los océanos del planeta. En los machos, la aleta dorsal llega a medir hasta 1.8 metros. Pueden llegar a medir más de 9 metros y pesar 4 toneladas. Posee una combinación de fuerza, velocidad e inteligencia, lo que la posiciona en la cima de la cadena alimentaria y al no tener enemigos naturales la convierte en un super depredador de los océanos. Se alimentan de peces, calamares y mamíferos marinos, llegando incluso a devorar y atacar grandes tiburones blancos. Es un animal muy inteligente. Número 3. Cachalote. Es una especie de mamífero marino del orden cetácea, del suborden Jodontoceti, que tiene el cerebro más grande que cualquier otro animal existente. Los machos pueden medir hasta 20.5 metros de longitud, siendo el animal dentado más grande que existe. Puede sumergirse hasta 3 kilómetros, lo que lo convierte en el mamífero que se zambulle a mayor profundidad. En su dieta se encuentran peces y calamares como el gigante y el colosal. Es el depredador más grande que ha existido, no por alimentarse otros animales como las ballenas lo hacen, sino por depredar animales autónomos. Así que dentro de esta lista podemos considerarlo como el número uno, al ser un gran depredador. Pero por cuestión de tamaño, está ordenado de esta manera, ya que la depredación consiste en comer animales de distintas especies. Dicho esto, prosigamos. El chasquido que produce este animal es el sonido más intenso producido por animal alguno. Como vemos, el cachalote es el poseedor de varios récords del mundo animal. Su peso máximo es de 57.000 kilogramos. Se estima que el cachalote que hundió el ballenero es ex uno de los incidentes que inspiró la novela Moby Dick, medía 26 metros. Estos animales pueden vivir más de 70 años. En el puesto 2 se encuentra el tiburón ballena, que es una especie del asmobranquio orectolobiforme. Es el pez existente más grande del mundo, con más de 12 metros de longitud. Se cree que existe desde hace 70 millones de años. Vive en mares y océanos cálidos cerca de los trópicos. La piel puede tener 10 centímetros de grosor. El espécimen más grande fue capturado en Pakistán, con 12.65 metros y 21.5 toneladas. Se alimenta de fitoplancton, necton, macroalgas, krill y en ocasiones de crustáceos y bancos de peces como anchovetas, sardinas, caballa y atún. En lugar de dientes, este tiburón succiona gran cantidad de agua y al cerrar su boca la filtra a través de sus peines branquiales. Suelen permanecer a profundidades de aproximadamente 700 metros. Y en el número 1 se encuentra la ballena azul. Se encuentra en el primer lugar comiendo la generosa cantidad de 40 millones de krill en un solo día y hasta 8 toneladas del mismo. También conocida como rórcula azul es una especie de cetáceo valenopteridae, con un abismal tamaño de 30 metros y 173 toneladas de peso. Se convierte en el animal más grande de la tierra y en el que se tenga noticia en la historia. Respiran a través de un orificio en el lomo llamado espiráculo y su capacidad pulmonar es de 5000 litros. Pueden nadar a 50 kilómetros por hora cuando se sienten amenazadas. La lengua pesa más o menos 2.7 toneladas y su corazón 600 kilogramos, siendo el corazón más grande del reino animal. Al nacer pesan lo que un hipopótamo adulto. Estos animales pueden vivir aproximadamente 80 años. Emiten potentes sonidos de bajas frecuencias, en promedio 170 decibeles. La caza de ballena azul fue prohibida en el año 1960 por la Comisión Ballenera Internacional. Para 1970, 330 mil ballenas azules habían sido cazadas en la región antártica, 3.300 en el hemisferio sur, 8.200 en el Pacífico Norte y 7.000 en el Atlántico Norte. El grupo original más numeroso se redujo a tan solo 0.5% de la población inicial. Bueno, espero que el video les haya parecido interesante y haya sido desagrado. Hasta el próximo video. ¡Gracias!